Desde militantes del PLD que crecieron con Monchi, vecinos, familiares, desfilaban por la funeraria Blandino donde se agolpaba el mismo lamento, la pérdida inesperada del político que tenía 57 años de edad. Mi hermano se me fue, se fue el pilar de la casa. El expresidente Lenuel Fernández le vio por última vez en el acto del martes por la noche, donde Rodríguez le acompañó en la puesta en circulación de su libro. Una sorpresa inmensa, algo realmente que nos hace repensar lo que es el sentido de la vida, lo frágil que es el ser humano. Lo veíamos muy sonriente, lo veíamos muy activo, parándose, levantándose, aplaudiendo. Anoche tuvimos la oportunidad de compartir con él, para nosotros fue una sorpresa. Este jueves se ha declarado día de duelo nacional. El presidente ha declarado mañana día de duelo nacional por la pérdida de nuestro compañero. He sido conmovido, estremecido muy temprano. A mí me sorprendió dolorosamente una muerte tan repentina de un ser humano alegre, solidario. El que fue director de pasaportes también dirigió los comedores económicos, fomento industrial, fue regidor, diputado y un activo de incalculable valor, definen en él sus compañeros. La familia peledeísta ha perdido un gran hombre. Lo más lejos que yo tenía es que este amigo, este compañero, este gran militante, iba a venir a verlo en estas condiciones. A Rodríguez le sobreviven cuatro hijos, Hanlet, Candy, Eric y Whitman. Este jueves se realizará una misa de cuerpo presente en la Catedral Santiago Apóstol y su sepelio será a las 11 de la mañana en el Cementerio Cristo Vivo del sector El Ingenio. En Santiago, Yomayra del Rosario, Informativos Teleantillas.